La gran oportunidad perdida de la Casa Real con la princesa Leonor y la infanta Sofía. Es la segunda vez que hace algo parecido en menos de un mes. La Casa Real toma de vez en cuando que no se terminan de comprender. Más allá de lo que digan los protocolos, es inexplicable cómo, sistemáticamente, ocultan o censuran gestos o momentos que podrían acercar más a los reyes y las princesas con la gente. Volvió a pasar. Este lunes, durante la previa de los premios Princesa Girona. Y las afectadas fueron la princesa Leonor y la infanta Sofía. ¿Qué fue lo que pasó? Fue en una de las primeras actividades en las que participaron la heredera al trono y su hermana menor, en la ciudad Condal. Un taller dictado en exclusiva para ellas por Hadi Partobi, fundador de Code.org, una organización sin fines de lucro dedicada a incentivar el aprendizaje de ciencias de la computación. Durante el encuentro que tuvo lugar en los jardines del Palacete Albéniz, y al que asistieron de manera sorpresiva el rey Felipe y la reina Leticia, tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía se mostraron muy receptivas. No solo escucharon, también participaron activamente de la charla. La primogénita Borbón y su hermana menor estuvieron muy participativas en la charla. Opinaron, consultaron, sabían de lo que hablaban. No solo fueron a escuchar atentamente. Una actitud muy positiva y que muestra a dos integrantes de la realeza muy a tono con las nuevas tecnologías. ¿Qué otra casa real se puede jactar de ello? Sin embargo, el vídeo que la Casa Real Española ha decidido compartir en sus redes sociales, a modo de resumen, omite por completo todo esto descrito en el párrafo anterior. Una acción deliberada o es que acaso han dejado en manos de un becario la producción de la pieza audiovisual. Una decisión que termina perjudicando a la heredera del trono y a su hermana. Otro caso similar No es la primera vez que pasa algo similar. Basta con recordar un evento reciente, un encuentro de la madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía, la reina Leticia, en el Palacio de la Zarzuela. Una reunión con la Asociación de Enfermedades Raras o poco frecuentes en la que tuvo un gesto muy bonito, que mostraba un lado más humano y sentimental de la monarca, generalmente atacada por sus actitudes hoscas. Mientras recibía a los asistentes, la consorte del rey Felipe dio un abrazo muy cariñoso y genuino a Fidel Amirón. Un momento emotivo que fue recortado deliberadamente del vídeo resumen publicado por la Casa Real por no adaptarse al protocolo. Un disparate. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.